Voy a mencionar el nombre a quien yo le voy a mandar mensaje, no sé si ustedes se refieren a la misma persona Te veo ridícula, te veo estúpida, eres una persona muy inteligente que lo que estás haciendo con lo que estás haciendo es cerrarte puertas Ningún empresario, tú misma está clara que lo que tú estás contando te lo estás inventando Estás creando una novela tan grande que tú no, todavía tú no has entendido la magnitud del problema que tú estás creando Tú no lo has entendido, tú no te has sentado a analizarlo Y entonces todo el alrededor me decía, pero Aden, Aden, nadie quiere trabajar con ella Pero qué habrá hecho ella, por qué le hablan así de ella Es que no pueden trabajar con una gente que quiere ser centro cuando en este tipo de trabajo se trabaja en equipo Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada Señores, activamos la red, en la red ya llegó aquí a casa otra vez La gente estaba ansiosa La gente estaba ansiosa y quería saber de nosotros porque duramos un solo día sin subir nuestro contenido Porque estábamos trabajando en cosas nuevas que vienen Pero evidentemente yo no estoy solo, yo estoy bien acompañado por dos damas y por un caballero de aquí de Crow Studios Tengo a mi lado a mi bella Gabriela, a mi bella Samantha y a mi hermano, el ingeniero Guzmán Te invito a aventar motores aquí porque la red está encendida Ya es la segunda vez que he estado invitado, eso es que es bueno Yo he estado otra vez, he estado otra vez Siempre mandando el contenido que manda Mira, antes de comenzar debemos darle las gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestra red En la red oficial, ya somos 21 mil 600 La gente está conectando mucho con nosotros Gracias a todos los chismosos de nuestro país que nos están posicionando Hay que darle las gracias a todos, a los dueños del circo que hacen contenido con nosotros A los de la aldea también, a los del edificio rojo De verdad estamos muy contentos y nos llamamos en la red Tienen que seguir apoyando ahí toda la gente Y sigan comentando Los haters siempre van a insistir He visto como 200 cuentas con un seguidor comentando muchas cosas de nosotros No sé quién es ese robot, quién está pagando ese robot Bueno, los chinos están metidos día duro en lo que tiene que ver la red y los comentarios y la cosa de aquí No sé qué es lo que pasa Pero ellos hablan español Con todo y que que son chinos Así es Mira, hablen bien o hablen mal, lo importante es que hablen Que hablen lo que ustedes quieran Sigan siguiendo las cuentas Invéntense Instagram falso Porque no tienen el valor de hablar de su Instagram personal De nosotros Pero si no están en la red No están en nada Mira para comenzar Antes de arrancar con eso, Marlon Date la gracia nuevamente Tú sabes cuál es mi favorita de aquí, ¿verdad? No Yainel Ah, sí Tú sabes que es mi favorita Ella viene pronto Está ahora mismo reunida con sus familiares Que le mandamos un beso y un abrazo Que llegaron de Estados Unidos esta semana Tan bella Pero ya se integra con nosotros la próxima semana Pero la gracia te la estoy dando Porque me pusiste una mujer muy preciosa y muy bella Ay No, y si se veían estamos combinados De verdad, mira, coincidencia de la vida Porque aquí nadie se pone de acuerdo para vestirse igual Ni nada, igual que los temas O sea, todo es coincidencia Mira, antes de comenzar con la noticia Porque recuerden que nosotros dijimos que íbamos a hablar De todo lo que acontece, de lo bueno, de lo malo, de la farándula Y de todo lo que nuestro país abarca Quiero mandar un mensaje a las personas que se han dedicado a hacer media tour Y mencionarme en su boca Y cuando tenga el criterio de una persona con cerebro Que puede evaluar mi trabajo Me voy a tomar el tiempo de administrar ese mensaje Y sacar lo bueno y lo malo Pero cuando vi el comentario de una persona Que lo único que ha hecho dentro de los medios Es pegarse por chisme Creo que no es la persona adecuada para criticarme Entonces, yo sé que muchas personas que están aquí Observan lo que estoy haciendo Si soy productor de televisión Y también comunicador Porque para eso estudié Y para eso tengo título Para poder expresarme Y decir lo que realmente siento Con la verdad No inventarme historias de nadie Entonces, cuando, por ejemplo Voy a poner un ejemplo Que es uno de mis productores favoritos Hugo Devana Me critique, ahí me voy a preocupar Pero con una gente que ni siquiera en su vida Ha logrado posicionarse Por su trabajo No por hablar Lo que ustedes saben Dentro de los medios de comunicación No pueden hablar Bueno Estás hablando de la momia Sí, de la momia Bueno, ya que Marlon manda La momia No, no de la momia Pero como yo sé Que se están brechando Todas las redes sociales Y todos los videos Para que cuando lo veas Entiendas el mensaje que te estoy mandando Porque muchos hablan De que tienen carrera De 8 o 9 años Y que son abogados Y que son psicólogos Y que son todólogos Yo no Yo soy productor Y periodista Y tengo la capacidad Para responder A quien yo quiera Ahora bien En 7 años He logrado lo que tú Hablando Ni De mucha gente No has logrado Porque yo he estado Galardonado en dos premios Los cuales Por más pantalla Que tú hayas hecho Nunca los has obtenido ¿Entiendes? Y he logrado El reconocimiento De productores Y de gente Que de verdad Si me aportan Lo que pasa es que Tú sabes algo La gente también está Un poco equivocada Creyendo de que Por estar en la emoción Del momento De la farándula Por meterle al bloque La cosa Por meterle al bloque Creen que con eso Van a tener un futuro comprometedor Y yo realmente En lo personal Yo no lo veo así Al contrario Yo lo veo como algo Que te puede Te puede perjudicar En un futuro Porque esa boca Mi amor que tiene Esa persona Total Yo quiero Yo quiero mandarle Un mensaje Yo sí voy a mencionar El nombre A quien yo le voy A mandar el mensaje No sé si ustedes Se refieren a la misma persona Pero quiero mandarle Un mensaje A Adams Porque hice una amistad Con ella Cuando trabajaba aquí En Crow Studio Y Maneta Te veo ridícula Te veo estúpida Eres una persona Muy inteligente Que lo que estás haciendo Con lo que estás haciendo Es cerrarte puertas Ningún empresario Ningún empresario Va a querer Contratar a alguien Que no sea discreto Ahora con esto No quiero decir Que lo que tú Estás contando Es verdad Porque tú misma Estás clara Que tú lo que estás contando Es un disparate Tú misma Estás clara Que lo que tú Estás contando Te lo estás inventando Estás creando Una novela Tan grande Que tú no Todavía tú no has entendido La magnitud del problema Que tú estás creando Tú no lo has entendido Tú no te has sentado A analizarlo Que yo te pido Yo Desde aquí Desde la red Que te siente Adens Y analice Si lo que tú Estás haciendo Está bien Simplemente Por un berrinche Que quizás tú tuviste Con Isabel y Soto Suelta eso Adens Que tú no estás bien Deja de ti inventando Cosas Eso solamente Te lo estoy diciendo Yo Yo tengo una duda Tan mal fue El trabajo de ella O la amistad O el compañerismo Que hubo aquí Para que ella reaccione De esa manera Para nada No hay razón Mira no hay razón De que ella No hay razón De que ella Esté haciendo Lo que esté haciendo Simple y llanamente Ella quiere Nosotros hicimos El podcast La semana pasada Y hablamos Ni siquiera hablamos mal Porque nosotros No nos caracterizamos Por hablar mal de nadie Es que ella está buscando Ni tirar para adelante A la familia Ni tirar Nada personal Por lo menos En mi caso Que te quede claro Que yo no tengo Absolutamente nada En contra tuyo Que en donde te pude Apoyar Te apoyé Y me consta Y tengo muchísima gente Que sabe que si es así Así como he ayudado A todas las personas Que están aquí Porque como dijiste tú Que aquí no había productor Y que yo no sirvo para nada Según tu cerebro Entonces yo te lo voy a rectificar Cuando yo te ayudé Que me eché pila De gente de enemigos por ti Tú no decías lo mismo Yo era el bueno Y hasta en la misma plataforma Por los problemas Que creó aquí Dentro de la plataforma Metí las manos en fuego Por ti muchísimas veces Pero yo entendí Que en los medios No existe la amistad Ni la lealtad Que tanto dices tú En las redes sociales Eso no existe Ni en ti Ni en ningún lado Porque una gente Que habla de lealtad No puede ser Que en dos segundos Quiera tirarte Cien mil puñaladas Y creer desbaratar Tu carrera Con algo que ni siquiera O sea No es tu sonido Tú no tienes por qué Meterte en el problema De nadie Ni siquiera nosotros Aquí lo hemos hecho Ella está buscando Marlon Un protagonismo Que no le toca Un protagonismo Que ella entiende Que eso le está haciendo Bien a ella Manita Tú te estás cerrando Todas las puertas De todas las marcas De todo De todo aquel empresario Que quizá un día Pensó Porque tú te expresas Muy bien Tú tienes buena dicción Pero ese empresario Que algún día Algún día Vio algo en ti Ya que está viendo esto ¿Tú crees que te va A tomar en serio? ¿O que va a querer Tenerte en su ser? Álvaro No te vayas muy lejos Habla de años De experiencia Y que ha trabajado Y ha trabajado Y ha trabajado Pero no has quedado En ninguno de los proyectos Que ha trabajado ¿Por qué será? Por algo pasa Porque la gente siempre dice No, que Marlon Ha estado en muchos lugares Sí, pero los programas En donde yo he estado Han sido de temporadas Y los puedo enumerar todos Y me he dado el lujo De durar años Trabajando con gente Incluso el último programa En donde yo estuve Yo duré dos años Produciendo el mismo programa Que yo me quise retirar Fue mi problema Porque yo me retiré Del proyecto Por estar aquí en la red Que a lo mejor Como viven hablando Que si me pagan Que no me pagan Esto se hace por pasión Y es verdad Yo estudié para que me pagaran Pero eso solamente lo sé yo No tengo que venir a decir aquí Cuánto me pagan Y cuánto no me pagan Porque no vivo de eso O sea, no voy a ir escalando Pisoteando a la gente Que me está dando la oportunidad Después de tener un empleo Entonces no podemos ser locos Tú acabas de decir Una lógica Que va con lo que estamos hablando Es más Ni siquiera lo tenemos que decir Porque en donde estás trabajando En ningún lado Aquí durante dos meses Y en el otro ¿Cuánto duraste? Dos meses En ningún lado Yo que a ella no Yo no quería hablar de eso Pero mira Tenía que descargarme Porque esta es mi tarima Y yo tengo que hacerlo Es que esta es la tribuna de nosotros Y aquí es donde tenemos que verdaderamente Yo lo que estoy haciendo Un llamado de atención Adams Yo no tengo nada personal contigo El ingeniero Guzmán Te está haciendo Un llamado de atención Porque lo que tú estás haciendo No es correcto Tú estás haciendo un estupidez Analízalo Siéntate Que tú eres una persona Con materia gris Siéntate Y analiza Estoy bien Estoy mal Conchale hija Bájale a eso Bájale a eso Bueno Deja que Samantha diga Lo que va a decir Quiero decir algo No tuve la oportunidad De conocer a esa joven Adams Pero según los videos Que he visto En las plataformas Que ella se ha desbocado Diciendo cosas Quizá internas Inventándose cosas Que no me constan Si son verdad O son mentiras Porque yo no estuve presente Independientemente de Hay algo que se llama Agradecimiento Y si esta plataforma Te abrió las puertas Que como bien dice Marlon No has perdurado En ninguna Por algo será Y aquí se te dio Una oportunidad Creo que no es lo correcto Que tú salgas a hablar De una forma negativa De un lugar Que te abrió las puertas Que es en un momento Que tú lo necesitabas Y que a lo mejor Te llevó al siguiente nivel Que te dio a conocer A otro proyecto Que quizás tú sí Querías pertenecer Que no era este Claramente Porque no estás aquí Y otra cosa muy importante Es que hay personas Que tienen memoria selectiva Pero lamentablemente Para ti Las redes sociales Tienen memoria Retentiva Porque los videos No se borra No se borra Están ahí Todo lo que tú dices Positivo o negativamente Van a estar ahí Y la única perjudicada En este tema Vas a ser tú Inclusive Me atrevo a decir Que en temas legales Porque cuando tú difamas Hablas cosas Que son mentiras De una persona Eso te puede traer Problemas mayores No solamente ganarte El odio del público De los seguidores Que tú tienes O a costa de que Tú estás haciendo esto Por sonido Por un sonido Que ni siquiera es tuyo No y fíjate Fíjate que ella confunde Mucho al público Por su dicción Como dice Álvaro Yo estuve viendo La entrevista Que le hicieron En donde está José Ángel Mi querido José Ángel Por cierto Que lo quiero muchísimo Sí, amiguísimo Que lo quiero muchísimo Sí, exactamente Entonces los comentarios Decían No, pero esta mujer Tiene el cerebro puesto Tiene la cabeza bien puesta Mira cómo habla No es cómo hable señores Es las acciones que ella haga Exacto Fíjate, mira Yo a ella tampoco la conozco Ni la conocía Y amistades de ella cercanas Que son amistades mías O sea, un poco lejanas Pero los conozco Hablaron de repente Del tema de su nombre Y dijeron Cónchale ¿Por qué nadie quiere trabajar con ella? Fíjate Sin yo ni siquiera conocerla Obviamente yo no opiné Porque no la conozco Y entonces Todo el alrededor Me decía Pero Aden Nadie quiere trabajar con ella Y yo Cónchale ¿Pero qué habrá hecho ella? ¿Por qué le hablan así? Es que no pueden trabajar Con una gente Que quiere ser centro Cuando en este tipo de trabajo Se trabaja en equipo ¿Me entiendes? Y yo intenté Por todos los medios Crear un equipo No tener una figura principal Aquí Porque aquí nadie Es figura principal De aquí los términos Que se hicieron Cuando se llegó A Crow Studio Fueron bien claros Y ella los aceptó Incluso Dijo en la misma entrevista De que nosotros De que ella había metido Comerciales Tú no metiste Nunca un comercial Dentro de la plataforma Tú usaste tus redes Y las redes del programa Para promocionar Que le voy a regalar La promoción Para promocionar Sus comerciales Y a tu hermana Que tiene un centro de estética Donde hace cejas Eso fue lo único Pero tú nunca metiste Un comercial aquí Porque no era el acuerdo Que nosotros llegamos Y si se conseguían Sabíamos cuáles eran Las condiciones Si se conseguían comerciales Que estamos trabajando En eso Se están incluyendo Se están incluyendo mucha gente Se están incluyendo mucha gente En el programa Sí Cuando una gente Quiere malponer El trabajo de otro Di que con su verdad Está mal Porque al final Te haces daño tú Yo siempre te lo dije Te voy a hablar como amigo Te estoy hablando como amigo En las buenas y malas Yo estaba contigo Pero tú en las malas mías Nunca estuviste Y son muchas cosas Que he guardado Que nunca Que nunca las voy a decir Porque yo sí soy un caballero Yo no soy como tú Que fuiste a decir allá Que aquí no había producción Y que tú eres la que montabas Todo el programa Si tú eres tan fuerte Y tan grande ¿Por qué no montas Tu propio espacio? Hazlo tú Y otra cosa YouTube está ahí Y ella nomás tiene Que crear un canal Y que le dé para allá Ahora Yo no entiendo Por qué dice también Lo del tema de Isbelli Que hoy no está presentada Con nosotros Pero que ella se cree La jefa Que ella es la Señores Eso es totalmente Aquí nadie jefe Nadie Ah bueno El dueño El dueño El dueño de esto Se llama Enrique Mesa Toxicrow Ahora que tú Te hayas sentido Pisoteada Por una persona Que si sabe Cómo defenderse Cómo hablar Cómo tratar A otras personas Como tú Es muy diferente Y por eso La llamas superior a ti Claro Es superior a ti mentalmente Es que ese es el tema Pero es que Aquí nunca se maltrató A nadie Ni yo estando acá O sea Aquí nunca Bueno Tú tienes tiempo aquí Después que salió Ella entraste tú Y aquí nunca se ha maltratado A nadie O sea Ahí tú ves La calumnia Que se puede inventar Una persona Solamente por sonido Y está mal Porque es verdad Uno puede hablar De farándula Pero no de esa manera Estamos gastando Estamos gastando Mucha energía Estamos gastando Mucha energía Vamos a cambiar el tema Vamos a poner otra cosa En la vida Unos vienen a llorar Y otros a vender los pañeros Por eso me están saliendo La ley Y lo usa a su favor Para que el otro Le coja pegue Pon la mano Pon la mano así Pon la mano así Pon la mano así Pon la así Mira esto Mira esto Tú pon la mano así Tú ves Nunca se muerde la mano Que te da de comer Mira y yo voy a cerrar Con esto Santiago Matías Que nosotros Lo hemos criticado aquí En muchísimas ocasiones También es amigo De Crows El empresario El delivery El colmadero El colmadero Es amigo De Santiago Matías Entonces Como lo dijo Mi querido Álvaro No te sigas cerrando puertas No te sigas cerrando puertas Porque te vas a tener Que ir del país Porque nadie va a querer Trabajar contigo Vamos a esto Malu ¿Qué más traemos? Vamos a esto Tenemos cosas buenas Vamos a hablar Noticias importantes Yo quería tocar un tema Que se está Está pasando muchísimo Dentro de la República Dominicana Y es que actualmente He visto en redes sociales La discusión que hay Con el tema de los niños Con autismo Hoy vimos una madre Que fue a un medio de comunicación A expresar su dolor Porque no querían aceptar al niño Dentro de una escuela normal Yo entiendo que el tema del autismo Es súper importante para el país Porque hay como un índice alto De niños que tienen esta capacidad Y que las escuelas No deberían de no De como excluirlo Deberían de más bien crear salones Para ellos y aceptarlos Porque ellos merecen El derecho a la educación No, y también aprender A convivir con otras personas Con otros niños Que también sean ¿Sabes? Sí, pero La escuela es difícil Yo estoy de acuerdo Con eso que ustedes están diciendo Pero a la vez estoy en desacuerdo ¿Por qué? Porque un niño especial Que es como se le llama A los niños con autismo O a los niños Con otro tipo de síndrome No deben de ir A una escuela de niños normales ¿Por qué? Porque el niño normal No entiende Que ese niño Tiene una situación Y entonces ¿Qué es lo que va a crear? Un bullying Se van a burlar Del niño con autismo Van a hacer Que el niño con autismo Se sienta mal Y acuérdate Que hay autismo Que son funcionales Pero hay otros Que son infuncionales Entonces Aquí sí hay Escuela pública Preparada Para recibir ese tipo de niños Pocas Pero hay Ya lo dijiste Incluso yo conozco Una influencer de aquí Que es Angelina del Cucharón Que es muy reconocida Por la labor social Que hace tan bonita Y ella Muchas veces lloraba Porque en el colegio No querían aceptarle A su hijo La especialidad Que tiene Yasil Se llama él Es un poco más notable O sea La tiene más pronunciada La capacidad Y no lo querían Aceptar dentro del colegio Y yo decía Guau Que triste Para una madre Es un dolor fuerte Que sientan el rechazo De estos niños Que son especiales Y que llenan de alegría Cualquier espacio Pero Yo lo que entiendo Es que El gobierno Tiene muchas cosas Que hacer Desde hace mucho tiempo Que no ha hecho Entonces ¿Cuándo es que Se va a comenzar A actuar con esto? Mira Marlon Hay una realidad Muy notable Con respecto a eso Por ejemplo Cuando yo te digo Funcional y no funcional Si tú pones un niño Con autismo En una escuela normal Y hay un niño Que se está burlando de él ¿Cuál tú crees Que va a ser la reacción De ese niño con autismo? Va a ser violenta ¿Entiendes? Porque esa va a ser La forma de él defenderse Él entiende Que lo está haciendo bien Entonces No debemos De mezclar Una cosa con la otra Debemos de tratar De que De que el gobierno El gobierno Cree Las condiciones Para que estos niños Su educación No sea afectada Por ejemplo Yo recuerdo Que hace mucho tiempo En las escuelas En Venezuela Habían recintos escolares Pero también Tenían como el espacio Para los niños especiales Era la misma escuela Yo creo que En la misma escuela Entonces yo creo Que eso es lo que debería De implementar El gobierno Disculpa No, tranquila Yo difiero un poco De lo que tú dices Usted puede interrumpirme Todo lo que usted quiera Ay, Dios Yo está casada Y yo también Y yo también Yo también Era para comerse La ni yo tú Yo pensaba Que era primero La ni yo mejor No, no Yo también Tranquila Que yo también Estoy casado Es relajado Esto es parte del contenido Difiero un poco de ti ¿Por qué? Yo sí Mira Hay escuelas Aquí Colegios privados Y demás Que tienen algo Que se llama Maestra sombra Que hay niños Que no aprenden Con la misma Rapidez que otros Y más que los Neurotípicos Y pues le ponen Una maestra Específicamente Para ese niño Quizás Si hacen eso Es mucho mejor Que separarlos De un grupo Porque Literalmente Estamos excluyendo A esos niños Que tienen una condición Y no sería lo correcto Porque a la hora Que ellos estén En el mundo real Con personas Neurotípicas Normales Como le podríamos llamar ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo van a reaccionar Esos niños Que son neurotípicos? O sea Que son normales Delante de un niño Que todos son normales Porque no creo Que malinterpreten O sea Un niño con autismo Y un niño Que no tiene autismo Que nunca lo ha visto ¿Cómo va a reaccionar? El bullying Va a ser peor Es mejor Instruir a los niños A todo el mundo A todas las personas Mayores Niños Viejos Lo que sea Que sepan Que estas condiciones Existen Y que tenemos que aprender A vivir con ellas ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los niños Pues se puedan sentir apoyados Se puedan sentir En un lugar seguro Que ellos se sientan Parte del mundo Y que pueden tener Muchas oportunidades ¿Sabes que aquí Dentro de República Dominicana Hay una persona Alci Polanco Se llama él Él es un periodista Que tiene mucho tiempo Ejerciendo el periodismo Es una persona con autismo Y él ha luchado Y sigue luchando Para implementar Los derechos De las personas con autismo Yo creo que esto Es lo que nosotros Deberíamos de apoyar Porque son personas Que de verdad Necesitan el apoyo O sea Indiferentemente De que tengan esta condición ¿Por qué no insertarlos Dentro de la sociedad? Alci hace como periodista Un trabajo Yo tuve la oportunidad De conocerlo Y es increíble Esa persona Eso es lo que te digo Lo del autismo funcional Es una persona Que tiene un autismo funcional Que puede desarrollar Habilidades Incluso Mejor que alguien Que se considera Ser normal ¿Entiendes? Pero por ejemplo Marlon Los CAIS Que son como Como Divisiones del gobierno Que se encargan De trabajar Este tipo De situación En el país Solamente existía un solo Sí Y que yo quiero felicitar A Bolívar Valera Que logró Que para acá Para Santo Domingo Este Pues el gobierno Ponga un segundo Los CAIS Deberían De estar En toda la parte Del país A nivel nacional ¿Por qué? Porque en toda En toda la parte Del país Existen niños Con condiciones especiales Claro No solamente El autismo Son muchísimas condiciones Y les voy a decir algo Se ha Satanizado El término Inclusión Creemos que la inclusión Ahora mismo Con esta revolución Del tema De los LGTBQ KHK No sé qué cosa Que les tengo Su respeto Señores La inclusión Va más allá De aceptar Una persona Que se identifica Con un género Diferente O quiere sentirse Diferente Para mí La inclusión Va más allá Es que un niño Con autismo Tenga las mismas Oportunidades Que tengo yo A la hora De laborar En una empresa Que tenga las mismas Oportunidades De estudiar Al igual que yo Que tenga las mismas Oportunidades De aprender Al igual que yo Para mí Eso es inclusión Que ellos se sientan Independientemente De su condición Que se sientan Apoyados Y pues que ellos Se sientan En un círculo Normal Que ellos son parte Del grupo Y punto Tenemos una condición Pero tampoco Hay que Ay el niño Tiene autismo No tú sabes Que eso viene También desde el hogar O sea los padres Con los niños O sea normales No no Con los niños Especiales O sea normales Perdón Tienen que enseñarle También que en el mundo Existen cualquier tipo De ser humano Que tiene un tipo De condición De cómo tratarlo Porque fíjate Así es que comienza El bullying también Porque los padres No le enseñan A los niños Cómo tratar A respetar A sus mayores A los maestros Pero acuérdate Que como quieras Son niños No, no Claro Pero se aprende Yo voy de parte De lo de Samantha ¿Sabes por qué? Porque estas personas Con esa condición especial Cuando escogen una carrera Se perfeccionan tanto Que lo hacen mejor Que cualquier persona Entonces Yo creo que vale Vale la pena Darle la oportunidad A este tipo De personas Incluso Hay un Hay una Una novela De una persona O no Es una serie De una persona Con autismo Que se llama Ali Él es un doctor Y está haciendo su ¿Cómo que se llama Cuando están en No pasantía Porque ellos no hacen pasantía Sino Como una pasantía Se podría decir Como interno Como Cuando ellos están internos Que están En la residencia Está haciendo su residencia Y él es cirujano Óyeme Lo que ese Niño Con su autismo Crea En su cerebro Muchachos Eso no tiene nombre Eso es un ejemplo Que podrían la gente Buscarlo Para que vean Que el que es funcional Y se dedica A un Oficio Lo hace tan perfecto Como cualquiera Que no es Que no es disfuncional Así es Mira Vamos a hablar También ¿Quieres tocar un tema? Sí Yo te iba a decir Lo que pasó Hace unos días Con el Reo De El raso Perdón De la policía nacional Omar Pérez Everson Quien falleció Abatido Abatido De un atraco De un atraco Definitivamente Que la delincuencia Cada vez está peor Señores Y fíjate Ay no diga eso Pero es que es la verdad Ay no es que aquí Quieren tapar el sol Con un dedo Que supuestamente Supuestamente Aquí no hay Está baja La delincuencia Entonces No diga eso Lo que pasa es que aquí Se están disfrazando Las cosas Y esto me recuerda Mucho a lo que nosotros Vivíamos en Venezuela Y comparo esto Porque es triste Tener que pensar Y tener que vivir Nuevamente lo mismo Con cosas que tenemos Al frente Que están pasando Lo que pasa es que Hasta que no le pase Esa persona Que tiene el poder No lo va a sentir Pero fíjate Como pasó esto Que dio mucho dolor Una persona tan joven Así es Como le quitaron la vida Para robarle una moto Con todo un futuro Por delante O sea esto Esto cada vez está peor ¿Qué opinas sobre ese caso? Salió la madre De esta persona Personas humildes Por cierto Muy humildes Diciendo que le habían Hecho una emboscada O sea que lo estaban Esperando Lo tenían como Enseguimiento A ellos lo tenían Como enseguimiento Lo estaban persiguiendo Desde hace un tiempecito Como O no era El objetivo quizá No era robarle la moto El objetivo era Quitarle la pistola La mayoría de los delincuentes Aquí cuando Se atreven A atracar O hacer un daño A un policía Es batera del arma de fuego Mira que triste Que nosotros Lamentablemente Estemos en un país Que no podamos Ni siquiera ir Al parque ya Ni siquiera llevar a un niño A jugar al parque Porque tú no te sientes seguro Yo no me siento Con la seguridad Ni siquiera caminar De aquí a la esquina Porque de aquí a la esquina A mí me pueden robar Mis cosas La última vez Que a mí me robaron Que yo no tenía carro A mí me hicieron subirme En el motor del atracador Y me llevaron lejísimo Y yo dije Aquí esta vez Ya ustedes Ah pero por eso Fue que me rompiste una mano Los otros días Señores La delincuencia Álvaro Que ven como atracan A una persona Me da pena Pero de verdad Que hay que tomar medidas Drásticas ante esto Porque en el tiempo Porque es que la gente dice Ojalá venga Trujillo de nuevo ¿Por qué? Porque alguien robaba En el país Y esa persona La desaparecían Porque hay que hacer ejemplo Yo no estoy de acuerdo Con que le quiten la vida a nadie Ajá Pague por sus hechos Pague por su error Pero hay personas Que caen presas Porque se robaron Diez libre yuca Ajá Eso mismo te iba a decir Oye Son temas Tan Tan Fuertes Que la gente no los toca Porque Es meterse Es tirarse a la muerte Eso mismo le iba a decir A Samantha Que lo que pasa Es tan sencillo como esto Que si la policía Hiciera bien su trabajo Quizá nosotros Nos sintiéramos seguros Quizá nosotros Pudiéramos caminar De una esquina a otra Sin miedo a que nos atraquen ¿Por qué? Porque la policía Aquí sabe quiénes son La mayoría de los que están atracando La policía aquí sabe quiénes son La mayoría de los que venden Estupefacientes En una esquina La policía aquí sabe todo Porque lo que controla La mayoría de los que controlan Lo mal hecho Aquí Es la policía Es lamentable Que se perdió una vida De una persona del D-Cring O un policía del D-Cring Que funcionaba Una persona muy joven Pero Ustedes saben Ustedes policía Saben quiénes lo hicieron Ustedes Saben Quién atraca en esa zona Y quién no atraca en esa zona Quién le lleva el peaje a ustedes Y quién no se lo lleva Yo el ingeniero Gumbán Se lo estoy diciendo Ustedes lo saben Tan sencillo como eso Tan sencillo como eso Un minuto Si les he hecho con esa respuesta Es que me llego Miren Para cerrar el programa Ay no, no No lo cierre No Ah bueno entonces Vamos Vamos a traer un bloquecito Un bloquecito jocoso ¿Cuál? Después de esa noticia Vamos a traer un bloquecito Ah tú subiste uno que me gustó Vamos a meterle al bloque Vamos a meterle al bloque Ay que bueno que Samantha y yo Entramos ahí Porque somos Vamos a meterle al bloque Pero yo quiero meterle al bloque Con Las comunicadoras Mañoñas De los medios Ay 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 Para cerrar con eso Ay bueno lanzo la primera pues Digo yo la primera Bueno pues yo me voy a meter Medio hoy contigo Mi amiga querida May Feli Tienes que dejar tu ñoñería Y te vi en estos días Como queriendo engrandecerte Delante de una compañera De trabajo Te vi como queriendo engrandecerte Delante de una compañera Una compañera de trabajo Que es Sabrina Ahí tú te viste Simple y llanamente Como una persona arrogante Como una persona Como creída Y verdaderamente No se te vio bien eso Así que déjame tu ñoñería Por favor May Feli Y Vamos a meterle al bloque Dame el tuyo Malo Mira le quiso meter El bloque fuerte La mía es especial Porque A partir de la situación Que está pasando aquí En Crow Estudio Ella se lo ha tomado Muy a lo personal Y una de las más ñoñas Y lloronas del medio Es Sandra Berrocal Ay 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 Y de paso de eso Cuando le toca a ella Ser martillada Le gusta llorar Ay 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 Martillo Y a veces somos clavos Yo iba a hablar de ella misma Porque No sé por qué No sé No se me ocurre otra No Espérense Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa No puede ver Y decir que A replicar No, no, no No, no Eso es trampa Coja un personaje No tengo más Y como esto es contenido Le quedó chulísimo Y Beli Ese Ay Me encantó La gente Yo he visto los comentarios La gente tiene que dejar de ser tan lambona La gente tiene que dejar de ser tan lambona La gente tiene que dejar de hacer las cosas tan personage Ajá O sea Señores Fue un tic O sea Ese video lo puede replicar 500 personas Pero como fue Isbeli La atacan a ella Que si lo hago yo Quizá no me ataca Espero La tuya, María No te escapes No Ay, lo que pasa es que la mía es fuerte No, claro Pero mención ¡Órala! Ay Esa mujer es ñoña, de verdad Pero mira, así como es ñoña Tiene su público que la quiere No sé Ay, ya te estás enviando No, espérate Ahí es que voy, mola Ahí es que voy Tiene su público que la quiere Pero no sé en qué la quiere Porque esa mujer tiene esa boca bien sucia Te cuento Ajá Porque me imagino que esa gente que hablan también de ella No sé, tienen que ser vecinos o primos Porque de verdad A mí no me parece como que Que sea una mujer top Ahora Que se ha arreglado muy bien Ha cambiado su imagen Eso sí De verdad Se ha limpiado bastante Se ve muy bien Pero del resto La boquita, mi amor La tiene picante Ajá Ay, mira, mira ¿Qué estás cuchichando? Samantha Samantha ¡Sábaro me está ayudando! ¡Ay! ¡Qué, qué, qué! Le voy a echar la cuava a Álvaro Señores ¿Alguien que le gusta martillar Pero no le gusta que le den? ¡Ay! Pero eso Es una que dice ¡Cluder! ¡Ay! ¿Quién? No tiene que decir Hablamos de... Me suena Me suena Ay, ay, ay Ay, tamales ñoñas ¿Tamares ñoñas? Le encanta darle al martillo Pam Pero cuando la martillan a ella Se pone ¡Ñoña! Quiere levantarte una vez ¿Y tú sabes quién más hace eso? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? ¿Te gusta que yo me meta al medio? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿No me preguntó? ¿Quién? Mira, yo creo que nosotros Vamos a terminar Pero la more, la more La more Ah, tú la dijiste Claro La more ñoñísima Lo que vamos a hacer es Eh, vamos a En nuestras redes sociales Con nuestro community manager Que le está dando duro a las redes Nuestro community manager Que comenten ahí Sí Que comenten ahí Que digan cuál es la ñoña Y por qué ñoña Ajá Vamos a hacer esa fotografía Y también el corte A ver si la gente se anima Y la ganadora de las ñoñas ¿Quién es? Decida el público ¿Quién ganó? Yo creo que la ganadora Es Carolito ¡Ay! La que no es Y salió en personaje Tú sabes que yo antes Le tiraba mucho a Carol Pero de verdad De verdad Que Haciendo comunicación Y entendiendo un poco La farándula del país He aprendido a quererla Ella está ganando terreno Lo está haciendo muy bien Está haciendo gran trabajo Ha cambiado la forma Ha cambiado la forma De ser la Chueck De ser la Chueck Exacto Ha cambiado la forma Y con el ejemplo Que hicieron allá En el programa de Santiago Creo que se ha bajado muchísimo Ese bullying Que le tenían a ella Porque ella es buena Lo que pasa es que Cuando la gente da fuerte El carácter Sí, pero ya vayan Que llegó el tema Es a través de Roca Y ella Porque espérate Una cosa no va con la otra Pero al final Ahí hubo fuego Y cuando hubo fuego Se disasquea No, el carácter El carácter Ella tiene un carácter Ella tiene un carácter Muy fuerte Y ante la cámara Ella no lo enconde Entonces no encondelo La gente ve eso Y te va a decir No hay una cosa Que el dominicano Defienda más Que a otro dominicano Porque nosotros Nos matamos Entre nosotros Pero si viene uno de afuera A atacarnos De una vez Y el pueblo Le cae encima Entonces Ustedes saben Que han pasado Ciertas situaciones Con algunas dominicanas Que ella ha chocado De frente Y la persona La ha tildado De arrogante De que es una mala persona Y no sé qué Pero Carobrito Es una estrella De la comunicación Y yo siempre lo digo Yo apoyo O sea Yo cuando tengo que meterle Al bloque Le mete decentemente Porque eso es lo que Nos caracteriza Aquí en la red Que nosotros Hablamos limpiamente No tengo que hablar De familiares Ni de nada Carobrito Yo siempre Hace mucho tiempo Tuve una relación Con ella muy chula Y me copiaba No es relación Eso suena feo Eso Y estábamos A algunos programas Donde yo asistía Pero tú sabes Que la fama A veces hace que La fama No es para todo el mundo Dijo mi abuela Yo quiero mandar Un saludito Marlon Un saludito Un saludito A mi gente De Full Frame Music Que siempre La están dando A nivel de audiovisuales Y todo lo que tiene que ver Con organizar La carrera De un artista Y tú sabes A quien yo le quiero mandar Un saludo también A nuestros amigos De Fengo Mi amor Que esos son Mira lo que es de Fengo Y Yuyu Se votan Definitivamente Y si quieres saber Por qué lo digo Te vamos a dejar aquí Suscripciones Para que lo sigas Y vas a saber Por qué te lo decimos Mira y otra gente Que este comercial Lo joseamos Entre todo el equipo Entre Tox y Isbel Y yo Todo el equipo Nos pusimos a trabajar En eso Y vamos a tener Otros aliados aquí Y es la gente De IGM Muebles Personalizados Pronto estarán Con nosotros Aquí en nuestra casa Y queremos Mandarle este saludo Y fue un comercial Que conseguimos nosotros Como nosotros No conseguimos comercial Yo quiero ¿Verdad? Malo Tenían que ponerte Tu pila Yo quiero Yo quiero Cambiar la butaca De Fluyendo Vamos a trabajar Que si no están en la red Que si no están en la red No estás en nada R R Así que para